Así crecí Oyendo que los hombres nunca lloran Así aprendí Que solo las mujeres se enamoran Así viví Dejando corazones malheridos Pero esta vez Confieso que me siento confundido Logré el respeto que quería de los demás Dejé llorando a las mujeres sin dudar Yo era valiente y de repente descubrí Que me quedé muy solo No soy lo peor Soy solamente un hombre equivocado Viviendo lo que el mundo le ha enseñado De rama en rama en busca de un amor No soy lo peor Ahora soy un hombre enamorado Que entiende y se arrepiente del pasado Si puedes perdonarme Aquí estoy Y duele Y duele Dejé llorando a las mujeres sin dudar Yo era valiente y de repente descubrí Que me quedé muy solo No soy lo peor No soy lo peor Soy solamente un hombre equivocado Viviendo lo que el mundo le ha enseñado De rama en rama en busca de un amor No soy lo peor No soy lo peor Ahora soy un hombre enamorado Que entiende y se arrepiente del pasado Si puedes perdonarme Aquí estoy Yo Yo